¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy me estoy volviendo loco y es que vamos a comprar tanto el pase del par Royal de Clash Royale como el de Brawl Stars, así que vamos a abrir las recompensas y sobre todo por el tema del oro, el oro viene muy 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 bien porque la tienda está que arde, la tienda está automáticamente ardiendo. Antes de abrir la recompensa y todas las cositas, recordaros que tenéis aquí un clan, el clan Óptimo Dean Crew, la gente que quiera participar, sobre todo el tema de las wars y todo eso está muy bien, de hecho estábamos ya con la línea de meta prácticamente llegando, pero han descalificado a un equipo que no sé por qué y hemos tenido que reiniciarlo de nuevo, incluso así en un día ya tenemos prácticamente casi todo el camino hecho y yo ahora tengo ya reiniciado para volver a pelear y vamos a conseguir un montón de cosas nuevas. Vamos a seguir abriendo cositas, pero vamos a abrir esto y luego seguimos abriendo las cosas del pase. Quiero que me comentéis, estáis teniendo suerte con las cosas que estáis abriendo, estáis teniendo mala suerte, os está favoreciendo, os esperabais que era mejor, era peor. La primera vez que tenemos un pase con este tipo de cartas que están siendo un poquito extrañas, la verdad, porque esto es como asegurarte que te puedes chetar la carta que tú quieras y la verdad que está bastante guay, este tipo de comodín está muy chulo, oh inventario full, oh me ha tocado, me ha tocado random aleatorio esto, mira ya sabemos que cuando te toca full automáticamente aleatorio, te toca a lo que el juego le dé la gana, vale, así que nada, vamos a agacharla. Me ha sorprendido eso tío, no sabía que estando full esto, increíble, no sabía que estando full esto te lo daba donde le daba la gana, un poco curioso, curioso tío, es curioso, vamos a elegir por rarefe, vamos a chetar aquí un poquito esta, vamos a ver cual chetamos, mira a mí esta en particular me gusta mucho, aunque ahora no la estoy utilizando, vamos a darle, no, es que no sé, no sé de verdad, es que son muy buenas, es que aquí hay muy buenas tío, hay muy buenas, hay muy muy buenas, esta marca la diferencia, esta marca la diferencia, esta carta en buen nivel marca la diferencia, así que vamos a meterle un upgrade y vamos a gastar la carta que tenemos aquí, en esta de aquí también, porque para que nos lo dé aleatorio por lo menos le damos a alguna que nos guste, ¿no? o qué pensáis vosotros, vale y ahora tenemos aquí también 20 de 100, 0 de 10, de momento no hay ninguna más, pues está todo dicho, vamos a seguir abriendo aquí recompensitas, reclamamos 10 también, tenemos el inventario tope, nos vamos corriendo aquí al mazo, veis esto está muy entretenido por esta cosita que está hiper mega bien, por ejemplo aquí tenemos la bruja que la voy a quitar de en medio por cambiar a la otra, el nivel 7, no me voy a molestar en gastarlo ahí y esta también está en nivel 10, realmente la intención es dársela al príncipe, vale, al caballero, pero se la vamos a dar aquí porque esta carta cada vez le doy más uso y en todos los mazos le termino dando una visibilidad, entonces vamos a ponerla y la gastamos aquí, porque es que la verdad que termino utilizándola siempre, siempre termino utilizándola y me encuentro muy cómodo con la carta esta, entonces vamos a poner una carta que nosotros utilicemos y como ahora en el pas nos van a dar más pues vamos a subirla de nivel, es que esa carta en concreto está hiper mega chetada, vale, de momento va bien la cosita, el pase, no decepciona, vienen aquí las skeleton army, no problem, ojo, el libro de los libros, inventario full y vamos a coger 5 más para chetarlo, atención aquí, se tengo aquí con lo que acaba de ocurrir, vale, se tengo aquí con lo que acaba de ocurrir, se tengo aquí con lo que acaba de ocurrir porque aquí ya nos ponemos en terreno pantanoso, tenemos el libro de los libros, vale, y vamos a darle uso, aquí tenemos el libro de los libros y vamos a darle uso, a cuál le vamos a dar uso, yo creo que sin duda merece la pena al arquero mágico, nivel 11, que son 4 de requisito y yo creo que puede ser la mejor, ya digo, cartas favoritas que tengo, sobre todo, con diferencia, el arquero es mágico, pero vamos a subir de nivel, nos ha dado 4 cartas legendarias equivalentes y esta de aquí, de verdad, es que son cartas que haga lo que haga, termino metiéndole a mi mazo, siempre haga lo que haga, me encuentro muy cómodo con estas dos cartas en el mazo, entonces céntrate sobre todo en cómo te divierte, lo que te resulta efectivo y las combinaciones que tú vas haciendo, porque las combinaciones que tú vas haciendo, al fin y al cabo, lo que te va a dar es que tú marques la diferencia y gane o no gane las partidas. Vale, el cofre, venga que me toque algo bueno ya tío, mil, tres gemas, me tiene que tocar algo bueno ya, mucha, mucha apertura de cosas tío, para que me toque algo bueno ya, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Venga, vamos a abrir esto. Tenemos eventos también, que el tema de ventas está súper chulo y la gente que no lo sepa, con el PASS abriendo los cofres puedes abrir uno y dejar otro en espera, que cuando se te abre uno, vale, se te desbloquea, el otro empieza automáticamente la cola, entonces cuando tienes dos cofres como este está muy bien, porque le das, te vas a dormir, cuando te levantas puedes abrir los dos, está muy chulo, está muy guay. Ahí el wizard, esa carta dejé de verla y de repente estoy empezando a verla más en los mazos de la gente, el montapuerco, incluso en la season anterior, dejé de verlo durante bastante, bastante tiempo y ahora estoy viéndolo también muchísimo, ha vuelto mucha gente también a jugar ahora a Clash Royale, mucha, mucha gente ha vuelto a jugar a Clash Royale, vamos aquí a que fue las raras, 20 cartas raras y la Key, el cofre Key, vamos a abrir, hay más, Will, Skeleton y el espejo, esta carta he intentado usarla pero de verdad que no puedo, de verdad que no puedo con esta carta, he intentado usarla pero es que de verdad que no puedo con esta carta, no le doy utilidad ninguna, vamos aquí de momento muy nice, nos falta algo muy épico que marca la diferencia pero... vale... bueno... hay cositas, hay cositas pero faltan cosas todavía vale, estamos aquí, subimos de nivel, está ya al nivel 11, al nivel 11 es cuando marcas la diferencia realmente, es cuando la torre rival no te mata rápido a los goblins, vale, ya necesita mucho tiempo para matarte a los goblins y ahí es cuando puede aprovechar y meterle un montón de daño sin que el rival prácticamente pueda defenderse, a nivel 11 vale, también nos falta un poquito, ya sabéis que el truco es jugar bien, muchas veces jugando con cartas bajas puedes jugar bien, pero que prácticamente tú puedes jugar y chetar algunas cartas en concreto que te van a ayudar a ganar más fácil, aquí tenemos un truco de cartas raras, vamos a abrir otro cofrecito y 40 de aquí, esta carta está brutal, nivel 8 también, tenemos mazos también muy guay, vamos a desbloquear la skin de la torre de P.E.K.K.A. estamos en temporada P.E.K.K.A. esto está brutal, de hecho vamos a utilizarla ya, la tienda está muy traviesa, atención a la tienda, atención a la tienda, es muy tentador, es muy 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 tentador tío, es muy tentador tío, la tienda, yo creo que es la vez que más tentador ha estado la tienda, creo que pocas veces está la tienda tan traviesa como ahora, poquitas veces la tienda está tan traviesa como ahora, muy pocas veces, de verdad, la tienda pocas veces está tan traviesa como en este P.E.K.A.S. como esta temporada, esta Season, como quieras llamarlo, vale, tenemos Will, vale, tenemos el P.E.K.K.A. tenemos un mazo también, tenemos un mazo que es una locura tío, tenemos un mazo que una locura prácticamente invencible, está todo el mundo utilizando ahora las cartas estas imparables y con este mazo, uff, uff, con este mazo estoy jugando que la gente me ve y me teme, vale, vamos con 100 más por aquí, ya os digo merece la pena, está bastante guay, este pase es muy entretenido abrir porque tiene muchas cosas diferentes, cosas nuevas, tenemos ya casi 400 para setar de nuevo, tenemos ya para subir también de nivel, 20 más raras, estamos ya en 98 de 100, vale, vamos a utilizarla ahora, dos gemitas más, estamos teniendo suerte con las gemas, estamos teniendo suerte con las gemas y os voy a decir una cosa, las gemas guardaronla y esperaros para abrir este cofre de aquí, vale, guardar para tener 750 y esperar para abrir este de aquí, vale, es lo que mejor puede hacer con las gemas, no lo agachen otra cosa, en cofre o en retos, si te quieres meter en reto, que no quieres el pase de batalla o lo que sea, vale, no tienes el pas, pues te mete aquí y en este reto puede gastarlo, que está bastante guay, dentro de lo que cabe es las dos opciones, gastar gemas en otra cosa es tirar el dinero y a lo mejor si tiene algún cofre que tienes prisa porque va a jugar mucho partido y quiere abrirla, pues te gasta 7, 8 o 1 en abrir el cofre, pero poco más, vale, ahora vamos a abrir a cual chetamos, cual chetamos chavales, que cartas chetamos de aquí, es la pregunta, que cartas chetamos de aquí, es la pregunta, pues mira, la que menos esperáis, vamos a chetar esta, la que menos esperáis, vamos a chetar la bola de fuego, la bola de fuego ha sido chetada y vamos a chetarla más todavía, vamos a chetarla más todavía. Otra cosa que tiene guay, vale, para no hacer un vídeo dedicado solamente a eso, cuando compras el pass royal, automáticamente jugando, no tienes que esperar de un día a otro para desbloquear el pase, vale, puedes jugar y desbloquearlo entero, si quieres en un día lo puedes desbloquear en un día, vale, no tienes que esperar todo el tiempo a desbloquearlo, que muchas veces sabéis que la gente pues tiene que esperar un día, tiene que esperar otro día, tiene que esperar otro día, entonces aquí no hace falta, vamos a abrir le tiene que tocar algo legendario, tío, le tienen que tocar algo legendario chulo, una carta para elegir una carta legendaria nueva, de momento, de momento las llaves esas, esas llaves son traviesas, esas llaves son traviesas, vale, y aquí vamos a llenar ya esto, están full, vamos a abrir otro y vamos a tener que repartir de nuevo las cartas, yo digo este es el más divertido hasta el momento, vale, nos la da aleatoria aquí, bien, no pasa nada, no problem, esta carta, que no lo había visto en todo el pass anterior, en toda la sesión anterior, no lo vi y la están utilizando la gente ahora, además que es muy buena, este mote está chulísimo tío, este mote está chulísimo, vale, ahora esto, vamos a utilizarlo, ¿dónde lo utilizamos? Buena pregunta, ¿dónde lo utilizamos de nuevo? Pues vamos a darle de nuevo aquí, vamos a darle a los escritos de fuego y vamos a terminar de chetarla, vamos a subirla de nuevo otro nivel, vale, esta también, ¿qué vamos a hacer? a estos enanetes traviesos que nos van a marcar mucho la diferencia de cara a la partida, vamos a darle también, vale, y volvemos, ya os digo, es que este pas merece mucho la pena tío, normalmente ya sabéis que soy sincero a la hora de decir, pues esto merece la pena, ¿no merece la pena? este merece la pena, más gemas, 34 cartitas nuevas, comodines, tornados, bomb tower 13, yo creo que vamos a poder hasta subir de nivel con todo lo que nos está tocando, creo que vamos a poder subir de nivel, porque es que aparte de darte mucho oro este pase, para subir de nivel me está dando muchas cosas, como se puede elegir el comodín para chetar lo que tú quieras, pues te da la opción de chetar el mazo que tú quieras de las cartas que tú utilices, y eso te motiva más todavía a la hora de gastar el oro, token épico, ah inventory full, no, 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 full, full, de full nada, vale, de full nada, vamos a gastar aquí, vamos a gastarla de nuevo con los enanitos, ¿podríamos chetar y subir los nivel 11 que es el que merece realmente la pena? nos faltan 22, a ver que merece la pena realmente, y esto vamos a dejarlo para el final, eso vamos a dejarlo para el final, vamos a hacer las cosas bien, tranquilidad, tranquilidad, vamos a dejar las cosas, vamos a hacer las cosas bien, dos gemas más de momento, ya que nos estamos pegando de gemas tío, estoy flotando, el espejo es para un mazo muy concreto, no termino de utilizarlo tío, le he cogido tirria, y vamos a poner una de mis cositas favoritas, el emote, los emotes me encantan, de hecho vamos a ponerlo ahora ya desde que se me olvide, me encantan tío, en la partida yo creo que es lo más divertido que hay, utilizar un emote, vale, espero que te hayas suscrito ya al canal, porque si no te has suscrito, madre mía, estamos ya que te tenías que haber suscrito hace un rato al canal, no hace rato, si no hace mucho rato al canal, te tenías que haber suscrito, este emote de la temporada anterior está guay pero ya lo tengo muy quemado, ha utilizado mucho, así que vamos a cambiarlo por este, este está también muy guay y seguimos, 10.000 de oro más, nos vamos a hacer una auténtica fortuna, vamos a darle caña aquí, otro cofre, 1.000 de dinero, 2 gemas más, pero bueno, pero bueno, que pasa aquí tío, prácticamente están saliendo gemas debajo de las piedras, vale, 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 casi nada, casi nada, pero bueno, una locura increíble, vamos aquí a tener otra llave, 3 gemas más, las gemas ya sabéis que salen siempre, pero no es lo mismo que te salgan de tres en tres, ¿sabes? pero estamos pegando una hinchada con el tema de las gemas, las gemas son muy importantes dentro del juego, vale, 1.000, dos gemas de nuevo, veis que antes estaban saliendo de tres tíos, habrá gente que me diga, no, pero es que las gemas salen siempre, no es lo mismo que te salgan de dos en dos, que te salgan de tres en tres, vale, tenemos el Prave Token, cartas raras, 3 gemitas más, carta Valkyria, el monto a puerco que lo tenemos ya para levearlo de nuevo, esta carta que es muy cocha, la tenemos a nivel 8 solamente, merece la pena subirla, y vamos con lo último hasta lo que tenemos desbloqueado, vale, 1.000 de pastas más, dos gemas, hablan y pasan de salir tres gemas a salir dos gemas, no falla, no falla, vale, la bola de fuego también, y ahora ya tenemos que empezar a desbloquear, que pueden desbloquearse con gemas, pero cuestan bastante dinero, no lo recomiendo para nada, si tienes prisa o lo que sea, puedes hacerlo, pero no lo recomiendo para nada, y después además, ya sabéis que una vez que termine, tienes el banco de oro final, vale, que es un extra para enchufar oro a tu cuenta, que como estáis viendo, hemos subido cartas de nivel, hemos hecho bastante cositas chulas, y además todavía tenemos 54 más, 54.000 más de oro, o sea, bastante gorda la chetada, y ahora, ¿qué vamos a hacer? yo sé que lo estoy deseando, vamos a darle aquí, que nos vamos a quedar a 7, casi, de lo que merece la pena, y yo sé que lo estáis deseando, vamos a abrir, ah, vale, es verdad que no tenemos ninguno, tío, nada, se me da la pinza, digo, claro, vamos a abrir un cofre, pero que cofre vamos a abrir, si no tenemos, si no tenemos, tío, es verdad, se me da la pinza ya con el tema del paseo, este mazo que vamos a utilizar aquí, vale, quiero que veáis que merece la pena, merece mucho la pena, sí, realmente lo que yo tenía antes, era quitado esto de aquí, metido, el de velocidad, vale, este de aquí, y entonces lo que tiraba era, cuando ya estaba en superioridad, el de velocidad, que es este, para chetar el ataque, y el de clonar, entonces era como un ataque que te derribaba la torre en 0,002, y ahora esto va ligado a la bruja, pero es que la bruja está a nivel 7 y creo que la vamos a terminar cambiando, bueno, vamos a probar el mazo, vamos a poner el mazo en práctica, y a ver con qué nos toca, agua asesina, del clan de mentores, atención, recordad que tenéis el clan óptimo de Incryu, para poder uniros, las guerras, esas wars, epiquísimas, vale, esta carta que él acaba de lanzar, la estoy viendo muchísimo, es algo muy normal, vale, lo estoy viendo muchísimo, pero una barbaridad de gente que lo utiliza, aquí nos vamos a cargar directamente ya a esto que se acaba de inventar, no problem, me lo espero, me lo espero, no pasa nada, lo que tú no te esperas es que yo te vaya a hacer este contraataque con el caballero, el caballero poca gente lo utiliza y poca broma con el caballero, poquita broma con el caballero, poquita broma, que me tiras eso de ahí, me llama gordo, te doy la mano, no pasa nada, no pasa nada, atención a la aliada, le tiramos la torre, pues le tiramos la torre, no pasa nada, mala suerte, te ha enfrentado contra uno de los mejores jugadores de España, vamos a ganarte en menos de un minuto, no te pasa nada, lo siento y estrenamos el emote, estrenamos el emote, no pasa nada, lo siento, agua asesina, otra vez será, te ha enfrentado contra un pro player, tío, no, no es plato de buen gusto, pero bueno, nada, broma, hombre, no todas las partidas vamos a ganar tampoco, pero bueno, esta partida le hemos dado un baño ricolino, así que nada, este pase merece muchísimo la pena, vamos a subir en el siguiente nivel a nivel 10 y ya en el nivel 10 empiezan a haber cositas bastante, bastante guays y entenderéis por qué, vale, en el siguiente vídeo, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.